Atención que se ve a Esteban que en primera velocidad pasa de 0 a 100 como si fuera a Formula 1 y va, sigue con la pelota Un golazo, GOOOOOOL Con su golazo, GOOOOOOL GOOOOOOL No es el rito Esteban Dacil, no es el rito Esteban Dacil Y lo va y lo va y volvió un Esteban Dacil Que algún día conocimos en el fútbol de segunda división Con ese encare, con ese gol que aceleró, corrió, encaró Y un gol que aceleró, corrió, encaró Y una jugada espectacular A los grandes, a los grandes, justamente distintos jugadores que tiene el fútbol mundial A lo Messi, se podría decir, corriendo y dejando hombres por el camino Y de esta manera Cerrito termina mandándolo a cruzar esta pelota Para que en definitiva sea el primer gol del encuentro Para cruzar por arriba del Palermo Llegar al Vendespiano y decirle a Minamarte estoy ganando los 0 Gol de Esteban Dacilva con un golazo magistral Gana el equipo de Cerrito Es el que se lleva los aplausos Pero el que arranca la jugada es Agustín Miranda Recortando desde la última línea Amontonando gente y liberando el espacio Para que aparezca Dacilva por derecha Lo pone a correr al número 10 Que cuando agarró velocidad empezó a encarar A recortar hacia el medio Muy bien, muy bien Batista Recortando y llevándose la marca Dándole la chance y liberándole espacio Para que Dacilva se meta en el área Y en ese mano a mano con Álvarez Encara hacia adentro, define de pierna zurda Cruza la pelota La mete contra el palo izquierdo de Añasco Y dice que en este primer tiempo Cerrito Está ganando un tanto contra 0 a Miramar Misiones Por 8.90 más Mucho más Acá se viene Miramar El toque sobre el segundo palo Remate al arco Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal, penal para Miramar Misiones Una mano dentro del área Lo que termina interpretando el árbitro Perujo dice que fue con la cabeza Penal, penal, penal Para Miramar Misiones Bueno, una jugada que nace por derecha El pase al medio que deja en posición de gol A Maximiliano Lombardi que remata Perujo dice que pega en la nuca Para mí termina pegando en la mano Por eso el árbitro del partido Lazo que estaba muy cerca Bueno, termina viendo Sigue en esta jugada Que hay un posible penal Lo termina cobrando Y es la chance de Miramar Misiones Para empatar el encuentro Bueno, frena a los variantes Barcelona Será penal para Miramar Misiones Pelota que seguramente estará ejecutando El cabeza Maximiliano Lombardi Miramar Misiones Termina encontrando la llave Prácticamente el partido Que no veía por ningún lado Y al minuto 35 Tiene la posibilidad De encontrar la igualdad No creo que vaya otro Si no es justamente El cabeza Lombardi No, eso está claro Tiene que ser Justamente el encargado De pegarle a esta pelota Va a unir la definición Por Lombardi En el arco está El arquero Rodrigo Rodríguez Recuerdo Varios penales Tapados por Rodrigo Rodríguez Está bajando justamente Juventud de las piedras Un arquero Que tiene responsabilidades Normalmente en el arco Importantes a lo largo del año Sí, pero en los penales Siempre se ha lucido Le va a pegar esta pelota Ritirio Lombardi En el arco está Rodrigo Rodríguez Que camina de un palo Hacia otro Mira el suelo Lombardi va a acomodar El balón y se da ejecución Por parte de Minamar Que se ilusiona Amigos, estamos Por la Deportiva del Uruguay Por el Esprocho 90 Con el Campeonato de Ascenso Suba el balón Vendrá radio Que acá puede haber novedades Si puede encontrar el empate De Minamar Le va a estar pegando Esta pelota a Lombardi Retiro el arco Está Rodrigo Rodríguez Gran tapador de penales Le va a pegar esta pelota Minamar Misiones Va a unir el remate Por Lombardi Rodrigo Rodríguez Sumida atentamente Ahí viene el pitazo De lazo Va a Lombardi ¡Gol! ¡Gol! No viene a ver Misiones Que encuentra el empate Al minuto 36 Otra vez Cae la ilusión Para el Cebrita Que no se rinde Y quiere mano mano Correntista La semana que viene Para quedarse Con el grupo Del competencia Y quedarse Hasta el último día En la definición Este mini campeonato De la mano de Lombardi La experiencia del penal Para que Minamar Se ponga en juego Empate el partido 1-1 Gran ejecución Del número 10 Que se paró Con mucha convicción La pone contra el vertical Derecho de Rodrigo Rodríguez La pone contra el vertical Derecho de Rodrigo Rodríguez Que es que se la juega Y se vuelca Hacia el otro palo Se termina quedando Sin nada Y mira Mar Misiones Logra empatar El encuentro Lo hace 1-1 Frente a Cerrito Sport 8-90 más Mucho más No cobró un penal Ahora Cierta situación Clara Cuando Cerrito Nacía en una contra Se molesta Se caliente Y explota Ronald Marcinano Que si no es expulsado Es milagro Y creo que si no lo expulsan Porque saben que tiene razón Lo que acaba de hacer Justamente el árbitro Por la raya Ahora también en Spotify Repasá todas las entrevistas De los campeonatos Hay falta Hay falta Será Tiro libre Estamos llegando Minuto 45 Veremos cuánto se agrega Quizás unos 4 más Calculo Acá va teniendo Miramar Que está dominando La pide en la zona central Cinco Vanón que van jugando Hacia el medio Para que aparezca otra vez Núñez Cinco más Entonces La tiene el peludo Milano Álvarez Álvarez toca de primera Esférico control Por parte del equipo Se grita que controla Mete el pelotazo arriba Sobre el sector izquierdo Intenta descartar En el fondo Este balón En el verde y amarillo Recupera y gana Núñez Núñez toca para el colombiano Jepe Jepe Lo va a buscar a Lombardi Va a meter el centro Al área Atención Lo busca la cordana A Vargas ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Visiones Brian Vargas Apareció en su alto Pero apareció en el área Donde tiene que estar Pero apareció en el área Donde tiene que estar Delante anterior Y este hombre asignado En la historia De Miramar Visiones De cierre de partidos Como aquel Que en la cierre de partidos Como aquel Que le dio Le dio el ascenso Frente a Bellavista Como el otro Torneo Frente a Cerro Playoff Cuando Miramar Tenía alguna esperanza Hoy para quedarse Con la victoria Frente a Cerrito Vargas El de los goles Importantes Para Miramar Visiones Vargas El que le dice A Miramar Que sigue compitiendo En el competencia Vargas El que le dice A Miramar Que la semana que viene Tiene la final del mundo Frente a Rettito Para meterse La definición Del grupo B Si hay un grito A todo bonito Si hay un grito A todo Cerrito En este caso Si hay un grito A todo Se brita Y desde Villa De Olores Para ganarla Cerrito de la mano De Brian Vargas Que encuentra el gol En la hora Miramar Visiones Se queda con el triunfo Se queda con el triunfo Dos a uno En este momento Sobre el equipo De Cerrito De atrás Y con Vargas El gol Pero que buen centro De Maximiliano Lombardi Buscando primero La cabeza De Brian Cordara Que es el que se lleva La marca El que salta Y no logra peinar Y después aparece Vargas Por detrás Y se termina llevando Puesta la pelota Prácticamente con la boca Del estómago Termina desviando El balón Complicando a Rodrigo Rodríguez Y mandando la pelota Al fondo de la red Lo buscó Insistió Lo quiso Y prácticamente Sobre el final Logra darlo vuelta Miramar Visiones Que ahora Le está ganando Dos a uno A Cerrito Sport Ocho noventa más Mucho más Se va a perder Ah con una falta Bien para Cerrito Mirá el hincha de Cerrito Ahora como se ilusiona Mirá como se termina Ilusionando el hincha de Cerrito Pensé que era todo pelota Y se iba afuera Nomás Se da tiro libre Balón por parte Del equipo amarillo Y va a subir Arquero Rodríguez Y sí Tiene que subir No tiene otra Cerrito necesita Alguna vez Porteos en el campeonato Sumar Va al número uno Será la pelota Por parte de Cerrito En el final La búsqueda de una igualdad Ya tuvimos un gol Que sería prácticamente Heroico de Vargas Para Miramar Estar peleando De competencia Cerrito quiere Subar un punto Más que nada Para la normal Salir del fondo De la bolsa Julián Perujo Pide a sus compañeros Que se metan en el área Va a ser la última Atención Está todo Cerrito Atenciones Once contra once Buscada otra pelota Mejoró dicho Once contra diez Porque fue pulsado Cordán en Miramar Va a venir el centro Sobre el segundo Palo Cabezazo El palo De chilena Golazo Gol 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 De Cerrito Heroico Manequilloso Magistral Espectacular La chilena del área Apareció número nueve Para mandarla guardando Brandon Barrera 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 magistral Colgando la pelota Del ángulo Para que las ilusiones De Cerrito El grito Bien fuerte Se escuche En la tribuna Oficial Realmente un gol Gol que es espectacular Encuentra el empate Encuentra el empate El empate a la hora Cerrito Dos Y con esto Es final del partido Más Mucho más Mucho más Bueno Bueno Un momento Que pita Final del árbitro Final del encuentro Cerrito Dos Miramar Misiones Dos Adiós